Una de las noticias que han sido tendencia en estos últimos días ha sido que un camión urbano atropella a dos menores al oriente de la ciudad de San Luis Potosí y que uno quedó sin vida en el lugar. También en las demás plataformas donde sí se puede publicar el video sin censura, se puede ver claramente que esto ocurre debido a la imprudencia de la señora que se aventura a cruzar con sus dos hijos y que por si fuera poco lo hace justo en el momento en el que los autos comienzan a avanzar. Y por si esto fuera poco también lo hace lo más pegado al camión y por si esto fuera poco parecería que si acaso el chofer se pudo dar cuenta de la presencia de ella pero ya que los menores tenían una estatura mucho más baja que la señora sería imposible notar la presencia de ellos como lo podemos ver aquí. Por ejemplo hay un momento en el que quizás podría haber notado la presencia de la señora. Pero ¿quién se imaginaría que detrás de ella llevaría a dos de sus hijas? La ventaja principal aquí es que afortunadamente queda evidencia de qué fue lo que ocurrió. En este caso que a la señora se le ocurre atravesarse justo en el momento en el que comienza a avanzar el tránsito de automóviles y por si fuera poco elige al vehículo menos conveniente. Y por si fuera poco se pone justo en el punto ciego y por si fuera poco aún lleva detrás de ella a dos de sus hijas. ¿Se imaginan? Aquí surge la pregunta ¿qué hubiera pasado en caso de que no se contara con esta clase de grabaciones, con esas cámaras de seguridad o de videovigilancia? Pues que simplemente le echarían a perder la vida a un chofer ¿verdad? Y dirían es que seguramente esta clase de cosas pasan porque quería ganarle el pasaje a otro camión o se iban peleando por el pasaje o iba manejando como loco. Y ese es un tema muy interesante ¿saben? Porque en el día a día te puedes dar cuenta de mucha gente que no entiende indicaciones tan básicas como por ejemplo el que si vas en una escalera te repegues a la parte de la derecha para que dejes el lado izquierdo para que la gente circule. O bien que si vas a subirte al metro primero permitas bajar para que puedas subir. Así que podríamos decir que esta es una de las ventajas si es que se la pudiera llamar de esa manera. Que al menos en este acontecimiento queda claro que no fue culpa del chofer. Si no se imaginan el problema en el que meten algunas personas por esta clase de imprudencias. Entonces tenemos que como parte de la nota nos indica que uno de ellos perdió la vida en el lugar debido a la sed. Mientras que por la gravedad de las heridas que presenta. Y aquí el otro tema interesante ¿verdad? Uno sin vida y el otro menor deje en qué condiciones quede. Todo por asumir que te la puedes atravesar así a un camión bien pegadito en la parte en la que no te va a ver. Y lo peor de todo es que se la atraviesan en el permomento. Porque por ejemplo aquí al momento de que empieza a avanzar el tráfico aquí justo en este momento es cuando decide atravesarse la señora. Cuando entendió el movimiento luego de que se encontraba en una fila de un alto de un semáforo que se encuentra. Y esto lo estamos viendo en cámara lenta. La verdad es que esto pasa en cuestión de dos segundos. A unos metros de donde. Entonces tenemos que detienen a conductor por accidente. En la nota nos indican que aunque el accidente inicialmente fue reportado en la colonia Prados. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí puntualizó que ocurrió en la colonia Rancho Viejo. Y confirmó la muerte del menor de cinco años de edad. Adicionalmente a través de un comunicado de la SSPC de la capital. Dio a conocer que policías de la corporación municipal detuvieron al conductor del camión número 6090. Identificado como José Martín N. Para esclarecer el hecho de tránsito ocurrido durante el mediodía. Desde el lunes 24 de junio entre las calles 71 y Las Palmas en Rancho Viejo. Pues quién sabe qué puede pasar con este chofer. Esperemos que la señora mínimo le pida una disculpa por los inconvenientes que le causó. Pero lo dudo mucho verdad. Sin embargo cabe mencionar que aparte de tener la evidencia de la cámara de videovigilancia. La ventaja principal es que al menos parece que las personas no lo comenzaron a golpear. No comenzaron a tratar de lincharlo ni nada por el estilo. Sin embargo en lo que se resuelve la situación. ¿Se imaginan? Puede ser uno, dos, tres días. Y no creo que la señora ni siquiera se vaya a disculpar por los inconvenientes que le causó. Eso sin contar lo que le perjudicó a su trabajo. En fin. Entonces qué opinión acerca de esto.